El señor Nelson Schack, Contralor General de la República del Perú, distinguidas delegaciones que vienen de diversos países de América para participar en este importante evento. Señoras y señores, funcionarios de la Contraloría y de las diferentes instancias que trabajan en las instituciones de control. Señoras, señores, todos, qué buena manera de sensibilizarnos para empezar esta conferencia con ese espectáculo que nos han dado las niñas y los niños. Señoras y señores, ver el entusiasmo, la alegría, el optimismo, la inocencia en esta presentación artística nos lleva a reflexionar sobre precisamente la importancia de trabajar para combatir la corrupción, porque toda esa inocencia y esa alegría se puede truncar. Y de hecho, se ha venido truncando en nuestro país precisamente porque hemos permitido que la corrupción socave las instituciones, se introduzca en el aparato público y privado y nos genere tanto daño y perjuicio en las últimas décadas. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto. Yo estoy poco más de ocho meses en el cargo de Presidente de la República y tuve una feliz coincidencia al inicio de mi gestión presidencial, porque en el mes de abril de este año se llevó aquí en Lima un encuentro de jefes de Estado y presidentes en una cumbre de las Américas, de las tres Américas, del norte, del centro y del sur, y el tema que tratamos fue el tema de combate a la corrupción para la gobernabilidad de los países, me dio una tranquilidad de inicio, porque mi análisis particular sobre la importancia de combatir la corrupción para garantizar un Estado democrático, para garantizar el progreso y desarrollo del pueblo, vi que no era una causa individual, sino una causa colectiva. No solamente el presidente del Perú pensaba en ello, sino la conjunción de jefes de Estado y presidentes en el mismo objetivo de luchar contra la corrupción. E incluso firmamos un compromiso de sumar esfuerzos para evitar que la corrupción cruce fronteras, articular en esta misma tarea. Y ahora la CAI, donde ya específicamente funcionarios con la responsabilidad del control, vuelve a tocar este tema. Y no solamente desde la perspectiva propia de nuestro país, del Perú, sino con una perspectiva de carácter internacional. Por eso felicito que esta corriente de estos últimos tiempos está llevando a generar una conciencia cívica, ya no es solo la Contraloría la que piensa en el combate a la corrupción. Ya no es solamente el Poder Judicial el que tiene que hacer una investigación y finalmente determinar responsabilidades y sanciones si corresponde. Ya esto ha calado hondo en nuestro país. Ahora el tema del combate a la corrupción en el Perú, hemos tomado conciencia y una responsabilidad de todos. Todos somos conscientes de lo importante de trabajar en este aspecto. Por eso la iniciativa de la Contraloría General de la República de organizar esta conferencia para debatir y compartir experiencias en materia de lucha contra la corrupción es muy oportuna. Porque este flagelo, como lo hemos dicho, socava los cimientos de nuestros estados y causa una indignación general. En nuestro país, este año, hemos sido testigos de graves hechos que demuestran la profundidad que ha alcanzado la corrupción en el sistema de justicia, en los gobiernos municipales y en otros espacios estatales del sector privado. No podemos dejar de expresar nuestro repudio e indignación al ver hace tan solo horas y días autoridades que traicionan la voluntad de los ciudadanos, incluso antes de asumir el cargo, autoridades electas que recién van a asumir el cargo en enero y han sido apresadas por temas de corrupción. Es decir, estas autoridades se aprovechan de sus puestos para usufructuar los recursos del Estado. Y los recursos del Estado son los recursos de todos los peruanos. Casos como los ocurridos en Lobitos, Piura, en Lunaguaná, aquí, cerquita, al sur de Lima, que se suman a los recientes en La Victoria, en Punta Negra, en el norte en Chiclayo, en el sur en Tacna, entre otros. No solo deben ser investigados y sancionados severamente, sino deben servir para entender que aún hay mucho por hacer en la búsqueda de la integridad. Las instituciones del Estado no pueden convertirse en botín de los inescrupulosos. Hemos dicho que este es un gobierno que es inflexible con los corruptos. Y no solamente con las autoridades que tienen la función de velar por el desarrollo, sino incluso el día de ayer, también la propia policía con el Ministerio Público ha detenido a dos generales de la policía que colaboraban precisamente con algunas de estas autoridades. Es decir, la lucha contra la corrupción, lo hemos dicho desde el inicio de nuestro gobierno, va a ser caiga quien caiga. Tampoco podemos dejar de hacer pública nuestra preocupación por la reciente aprobación en el Congreso de la República de un proyecto de ley que incorpora el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal, que reduciría las penas a aquellos que vienen siendo investigados por el delito de lavado de activos. Esta norma se aprobó ayer. ¿Qué coincidencia? Esta norma fue aprobada mientras se denunciaba una supuesta interceptación telefónica ilegal. En el mismo momento, esa interceptación, el Ministro del Interior ya se ha encargado de desmentir tajantemente. Pero esta norma definitivamente afecta la lucha contra la corrupción que estamos llevando adelante con el respaldo del pueblo. ¿A quién o a quiénes se busca beneficiar con esta norma aprobada ayer por el Congreso? ¿Cuál es la intención de aprobar una norma de este tipo que además tiene que ver con una de las preguntas de referéndum de este domingo? Por ello, adelanto que como presidente, como responsable del Poder Ejecutivo, observaré esta ley cuando sea remitida a mi despacho. Y es que son estos hechos los que generan la indignación de los peruanos y peruanas. Sin embargo, al mismo tiempo, estoy convencido que se nos está haciendo más consciente la importancia de luchar firmemente contra la corrupción. porque, como lo ha dicho el propio Contralor, no solamente hace daño a la economía, la corrupción hace daño a la democracia, la corrupción hace daño a la moral de la población. Por eso, no solamente por una justificación económica de que ya por sí vale la pena luchar contra la corrupción, sino va contra la propia autoestima de los ciudadanos. Este es un problema que debemos afrontar con urgencia y que necesite el esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Estado y del respaldo y la vigilancia de la ciudadanía. El esfuerzo que haga el presidente, el esfuerzo que haga el Contralor, el esfuerzo que haga es insuficiente si el pueblo no se compromete en esta lucha. Tenemos que convertir esta indignación en acción. Ninguna institución, ninguna autoridad y ningún ciudadano o ciudadana tiene excusa para no contribuir al logro de este objetivo. como lo ha reconocido la comunidad internacional y en particular los países, los gobiernos de Uruguay y España a rechazar esta semana tajantemente el pedido de asilo de los ciudadanos Alan García y César Inostroza, en nuestro país existe un Estado Democrático de Derecho en el que hay separación de poderes y en el que los jueces y fiscales están cumpliendo con su obligación de investigar y sancionar la corrupción. Es el compromiso de mi gobierno seguir apoyando, fortaleciendo y respetando irrestrictamente la independencia y autonomía del sistema de justicia para que logre cabalmente su cometido. Por supuesto, el Estado debe garantizar que los corruptos paguen por sus delitos y reparen el daño causado, pero es igualmente necesario que obtuve para prevenir la corrupción. Estuve la semana pasada en México en la toma de mando del nuevo presidente López Obrador y él decía en su discurso de Asunción al cargo en el Congreso de México que tenía que haberse una forma para evitar la corrupción porque meter a la cárcel a todos los corruptos no alcanzaban las cárceles de todo México para poderlos cobijar y en consecuencia si no trabajábamos de manera preventiva este problema iba a tornarse cada vez mayor y por eso todo el apoyo que ha solicitado la Contraloría General de la República cuenta con el decidido respaldo del Poder Ejecutivo. Por eso es que una prioridad del Gobierno es la política nacional y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Estos están siendo seriamente y plenamente implementados. Con ese afán nuestro Gobierno ha creado una entidad del máximo nivel en la presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Integridad Pública que tiene a cargo la rectoría de estas políticas en la implementación de estas acciones y que en el poco tiempo que viene funcionando ya ha implementado valiosas acciones. Ratifico las palabras del Contralor. Pedimos a la ciudadanía que cuando vea un acto de corrupción denuncie. Lo puede ser la denuncia directamente a través de la Contraloría o también al Gobierno a través de la Secretaría de Integridad Pública al cual estamos dando el máximo respaldo en la presidencia del Consejo de Ministros. Una de las acciones de esta reciente instancia de la Secretaría de Integridad Pública es la emisión del decreto supremo que obliga a todos los funcionarios con capacidad de decisión a presentar su declaración jurada de intereses con el fin de prevenir conflictos de intereses y actos de corrupción. A la fecha más de 9.000 funcionarios empezando por el Presidente de la República han cumplido con esta obligación. Sin embargo hay otros poderes del Estado el cual no tiene la obligación de hacer su declaración de conflicto de intereses. Los congresistas de la República quienes emiten las normas y leyes que rigen a todos los peruanos no tienen la obligación de emitir su declaración de intereses y entonces de tal forma vemos con preocupación como por ejemplo uno de los decretos legislativos que ha elaborado el Ejecutivo donde se establece un selectivo al consumo de los casinos y tragamonedas a pesar que tuvimos enorme oposición de precisamente los dueños de casinos y tragamonedas y ahora que lo elevamos y lo hicimos de carácter oficial el Congreso de la República a través ya de la opinión de la comisión correspondiente ha votado a favor de derogar esta norma derogar la propuesta del Ejecutivo de que casinos y tragamonedas en el país paguen lo que les corresponde para poder operar esas señales son las que esperamos del Congreso pueda corregir buscando siempre este trabajo articulado de todos los poderes del Estado buscando un desarrollo con honestidad y con transparencia con ese mismo fin hemos publicado el decreto legislativo número 1415 que obliga a todos los funcionarios con capacidad de decisión a registrar y transparentar todas las reuniones que sostengan con gestores de intereses acabar con la cultura del secreto en el ejercicio de la función pública es indispensable para construir una sociedad y un Estado íntegro en esa misma lógica para buscar una sociedad y un Estado íntegro hemos convocado para este domingo 9 de diciembre en el que también se celebra justo 9 de diciembre el Día Internacional contra la Corrupción a un referéndum sobre cuatro reformas constitucionales que buscan dotar al Estado de mejores herramientas para prevenir y combatir la corrupción es ahora el ciudadano el que va a decidir con su voto sobre estas importantes reformas no permitamos los ciudadanos y ciudadanas de todo el país que nos distraigan y asistamos de manera masiva este domingo 9 de diciembre a las urnas para con nuestro voto opinar y mandar sobre las autoridades sobre estas importantes reformas por último reafirmamos nuestro compromiso de lucha contra la corrupción esperando que el debate e intercambio de experiencias permitan encontrar mecanismos innovadores de producción información y comunicación orientados a impulsar la transparencia e integridad pública estoy seguro que con el esfuerzo y el compromiso que hemos visto de todos los participantes en esta conferencia va a tener resultados exitosos con estas reflexiones doy por inaugurado esta importante conferencia internacional muchas gracias gobierno del perú el perú primero o